Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfrenos de Relaza y vamos a continuar con esto que es Cuentos de Olingo. Vamos a irnos directamente a la siguiente parte que vendrá siendo cuál es la receta. Así que vamos allá, vamos a ver cómo nos va y bueno, directo. Ok, ¿cuál es la receta? Vikram entra a una panadería, sí, panadería técnicamente, pastelera. Hola, ¿mi esposa ama sus pastelillos de manzana o sus pastelillos de manzana? Cool. Genial. I bake too, but she says your pastries are better than anything I make. Horneo también, vale, perfecto, pero ella dice que tus pastries son mejores que cualquier cosa que haga o que hago. ¿Puedes darme la receta? ¿Podrías darme la receta? A ver, otra vez. Técnicamente, no sé por qué es tan doble, pero bueno, ahí erró. Absolutamente no, mis recetas son secretas. Ah, lo siento por preguntar, ok, o por haber preguntado técnicamente. There's a line, are you going to buy anything? Es una, hay una, hay una fila, eh, vas a, vas a comprar algo. Yes, one box of apple pastries. Sí, una caja de pastelillos de manzana. A whole box? You're trying to guess my recipe. Sí, técnicamente. ¿Una caja entera? ¿Intentas adivinar mi receta? I'm sorry, I just have to know how to make them. Lo siento, solo, solo tengo que saber, solo tengo que saber cómo se hacen. Por favor, leave my store and don't come back. A ver, no entiendo. ¿Qué te los compre? ¿Y si de casualidad es latina? Pues bueno. Por favor, deja mi tienda y no regreses, ok. Did you get that? ¿Entendiste eso? ¿Por qué él le dijo a Birkan que se fuera? Birkan estaba comiendo todos los besos. No, Birkan estaba jugando con musical taque. No, él no quería que Birkan aprendiera su receta. Birkan se mira sorprendido, se podrá decir, impactado. Wow, ¿en serio mandó a Bir? Wow, el siguiente día, Bir nerviosamente entra a la panadería. Eres demasiado obvia. Me gustaría... Pobre Bir, pobre Bir. Una caja de pasteles de manzana. Así básicamente lo digo. Es en serio, Birkan. ¿Te hubieras esperado? No sea, no enfrente. Te hubieras esperado del otro lado. Es en serio, es en serio, Birkan. En serio. Bir, mira la ventana donde Birkan está esperando. No, no, no. Y luego imagínense que voltea y lo le hace así con los dedos, así como pulgares arriba, ¿no? Así de... ¿Por qué Bia está en la panadería? Ella piensa hornear también. Ella piensa el panadero es cute. No, ella está buscando un nuevo empleo. No, ella está comprando los pastelidos de Birkram. El panadero ve a Birkram. ¿En serio, Birkram? ¿Tú hubieras ido a otro lado? Es ese chico. Estás ayudándole a robar mi receta. ¡Suscríbete! Es ese chico. Bueno, por lo menos lo dijo tipo. Bueno, chico, tico, tipo. Tú estás llorando de robarme mi receta. ¡Fuera! Bia corre. O sale corriendo de la tienda. Lo siento, Birkram. Estoy mal a mentir. Lo siento, Birkram. Estoy mal a mentir. Está bien. Pero ¿cómo vas a conseguir la receta? Tengo un nuevo plan. Un nuevo plan. Ok. Una semana después, Birkram se va a ir a la panadero. Él está tomando una panadero con una pastilla de pastilla. Una semana después. Ok. Birkram entra a la panadería. Él está llevando o sosteniendo un plato con pastelitos de manzana en él. Es tú otra vez. Te he dicho que no regreses. He pasado la semana toda la panadero. He pasado la semana toda la panadero. Ok. Estuve o pasé toda la semana horneando. Ok. ¿Estás intentando hacer mi receta? ¿Estabas intentando hacer mi receta? Ok. Yo para mí estaba tratando de mejorarla, según yo. No exactamente. Tente un bocado y luego me iré. No exactamente. Intenta un bocado y entonces me iré. El panadero toma un mordisco de la receta de Birkram. No sabe como mis pastelitos de manzana. No sabe como mis pastelitos de manzana. No sabe mejor. ¿Sabe mejor? Sí. Gracias. Mi esposa también cree. Y me gustaría darte la receta. Y me gustaría darte la receta. Gracias. Ok. Ok. Mi esposa piensa. Lo cree también. Y me gustaría darte la receta. Ok. Ok. Buena onda de su parte. Pero ¿a cambio de qué? ¿En serio? ¿Por qué? Se la aplicó bien y bonita. Se la aplicó bien y bonita. Porque creo que las buenas recetas deberían siempre compartirse. Uf. Wow. El Birkram no le... No quiso darle a Birkram la receta. Pero él le dio a Birkram todos los... No, porque él preguntó en una cita. No, Birkram le dio al Birkram una mejor receta. Ok. Caja. Bugs. Secretas. Secret. Vale. Receta. Recipe. No sé cómo se pronuncia. Comprar. To buy. Y store tienda. Vale. Perfecto. Perfecto. Uf. Se la aplicó. Se la regreso bien y bonita al final. Se la regreso bien y bonita. Ok. ¿Cuál es la receta? Ok. Ok. Vamos a dejarla por aquí. Espero, espero realmente que les haya gustado. Y bueno, pues... Ya saben. Si les gustó. Si aprendieron algo. ¿No? Me gustaría mucho que me regalaran un buen like. Se suscribieran. Lo compartían. Y por supuesto, como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que sea. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Bye, bye. Aunque técnicamente falta medio minuto, pero bye.